hola qué tal todos muy buenas tardes o buenos días tal vez para algunos que estáis en latinoamérica bueno hoy quería hablaros acerca de un tema que suele provocar bastante confusión dentro del mundillo del masaje tailandés y es el tema del masaje tailandés y los canales de energía porque porque en realidad el masaje tailandés tiene como fundamento una teoría que se llama la teoría de los cuatro elementos y esta teoría habla de que todo lo que existe está conformado por cuatro tipos de energía que son de más denso más sutil tenemos la energía de la tierra la energía del agua la energía del fuego y la energía del viento en thai viento se le llama lom la energía del lom es la energía del viento y el problema es que muchos occidentales cuando empezaron a visitar la tailandia empezaron a tener contacto con pues algunos textos médicos encontraron esta palabra aquí y lo empezaron a traducir como energía como 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 energía sutil vale decir también que muchos que empezaron a tener contacto con con estos textos tenían ya de por sí alguna experiencia en medicina ayurvédica medicina china que ya habla de estos conceptos el concepto de energía como energía sutil sin embargo en la medicina thai está este concepto de energía es ligeramente diferente en la medicina thai el concepto de energía tiene que ver con una fuerza capaz de producir movimiento se entiende esto es la energía o el lom tiene que ver con el movimiento en sí y no tanto con una energía sutil y etérica como en los paradigmas ayurvédico como la medicina china si se entiende me gustaría parar un minuto para saber saludar primero porque no sé si estabais escuchando desde el principio me gustaría pues saber si estás ahí de dónde me estáis viendo yo estoy transmitiendo ahora mismo desde girona en mi casa en españa y si puedes saludar dejar un mensaje genial vale y también si tenéis alguna consulta la podemos la podemos ver por aquí de acuerdo bien entonces básicamente este es el problema es hay un problema de traducción en lo que se refiere a medicina tailandesa y el masaje luego se traduce se lleva al masaje tae no obviamente esto viene porque la en asia y en tailandia el masaje es reconocido como una terapia médica de hecho los masajistas a los masajistas se les llama massage doctors no y de ahí que este error que viene de textos médicos luego se traslade hacia 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 la medicina hacia el masaje entonces también hay que tener en cuenta que una de las herramientas de el masaje tailandés es la acupresión tai y en algunos textos han aparecido diagramas con diferentes líneas que recorren el cuerpo de pies a cabeza de ahí la teoría de la sensi o teoría de las diez líneas de energía pero hay que entender una cosa y es que esta teoría es relativamente reciente si dime qué te parece esto si has leído alguna vez acerca del masaje tailandés o te han explicado a lo mejor has hecho algún curso vamos a ver si tenemos alguien conectado en este momento miriam dice castañeda desde méxico gracias gracias miriam lis carol desde perú saludos miriam pregunta tú cuando das una terapia de masaje te proteges energéticamente antes si bueno en realidad depende ahora vamos a tocar este tema me parece muy interesante ahora que voy a dejar en claro este este tema no hay que más que el masaje tailandés tratar el masaje en función de canales energéticos en el shiatsu y en la terapia marma que es la herramienta de acupresión desde la ayurveda se habla de este concepto donde se hacemos presión en diferentes puntos alrededor del cuerpo que estos puntos están ubicados en determinadas líneas por donde pasa una energía sutil que alimenta al cuerpo y que le permite cumplir con todas sus funciones no cierto sin embargo yo comentaba que en el en el masaje tailandés está este concepto de la energía es ligeramente distinto no porque más que una energía sutil tenemos una energía pero esta energía se la entiende no como el chido como el prana de los ayurvédicos esta energía es una fuerza capaz de producir un movimiento y que movimiento pues pues todo el movimiento que sucede dentro de nosotros no podemos entender la respiración una forma de movimiento dentro de nosotros y por lo tanto una forma de lom una forma de energía viento podemos hablar de del movimiento de la sangre en nuestras venas y en nuestras arterias esta es una forma de lom es la esta este lom es una energía tangible es una energía física no una energía etérica y ya le estamos hablando de energía de sangre esta es una de las formas en las que más tenemos que involucrarnos cuando hacemos masaje el movimiento de energía cuando hacemos un masaje tailandés tiene más que ver con el movimiento de sangre y con el movimiento en sí mismo que con canales sutiles energéticos esto pertenece a otro paradigma si te interesa conocer un poco más acerca de por qué ha sucedido esto y cómo es que se ha llegado a transmitir este concepto en el masaje tailandés me gustaría invitarte al webinar que voy a dar el próximo martes 23 y el próximo martes 23 a las 19 horas hora de españa donde voy a hablar justamente de esto no vamos a hablar sobre las bases del masaje tailandés incluyendo esta teoría que tanto se ha difundido acerca del masaje como un masaje energético el masaje tai es una terapia física es una terapia que forma parte de una de las ramas de la medicina tal que es la rama ortopédica la rama externa hay diferentes hay cinco ramas en la medicina tailandesa y la rama tenemos una rama de medicina interna que trata más que nada con con diferentes tipos de hierbas con alimentación también tenemos una rama no voy a tocar todas las ramas pero era más básicamente para darte este punto el masaje forma parte de la medicina externa de la medicina ortopédica así que se encarga de cosas que tienen que ver con nuestro físico con cosas tangibles y si que hay una herramienta dentro del masaje si empiezas a investigar un poco más dentro del masaje vas a darte cuenta que no solamente hay diferentes estilos cuando hablamos de masaje tailandés siempre digo en mis clases el masaje tailandés es como la comida china tú piensas que es una porque vas al mismo restaurante chino siempre pero en realidad china es muy grande y la comida china del norte no es la misma del sur y la comida del sur no es la misma en un pueblo que en otro hay diferentes estilos de masaje tailandés cada uno usa algunas variantes que son a veces ligeramente diferentes a veces diametralmente diferentes pero también hay diferentes herramientas que se pueden integrar dentro del masaje y una de ellas por ejemplo es el toxen que es una terapia que se usa se hace con un palito y un martillo de madera para pues liberar la tensión del cuerpo es una terapia de la etnia lana en el norte de tailandia otra herramienta es la acupresión tai donde vamos a tocar hay diferentes protocolos donde tocamos puntos específicos alrededor del cuerpo para provocar un efecto específico pero todo se reduce al poder equilibrar los elementos dentro del cuerpo que elementos para los que hacemos masaje tailandés nos interesa sobre todo el elemento viento que tiene que ver con el movimiento ¿si? ¿se entiende esto? vamos a ver si hay alguien mas conectado en este momento Angélica Álvarez desde México también, Sita Kanti, Debbie, hola, gracias bueno vamos a entonces voy a responder una de las preguntas que comentaban aquí si me protejo energéticamente antes de cada sesión bueno en realidad antes cuando daba más terapias ahora no doy tantas terapias porque me dedico más a enseñar tengo que elegir el tiempo que voy a dedicar a cada actividad y actualmente la enseñanza se lleva mucho de mi tiempo pero antes de elegir empezar a dar formaciones si quedaba muchas terapias y necesitaba algún sistema de protección hay días en los que a lo mejor te sientes más fuerte y no necesitas hacer nada y hay días donde aunque te protejas igual se te va a quedar algo pegado digamos se habla a veces que cuando tratas a una persona que está muy cargada esto te puede afectar yo creo que te refieres a esto ¿no es cierto Miriam? contéstame por aquí si puedes pues si ese es el caso como decía no hay días donde a lo mejor hagamos lo que hagamos no vamos a terminar afectados pero igual vale la pena tomar alguna precaución entonces voy a hablar de algunas de las cosas no todas tengo un curso en mi curso online de masaje para principiantes doy unas cuantas herramientas para las personas que se están iniciando y puedan evitar este tipo de problemas pero hay algunas cosas muy fáciles que puedes hacer cuando estás empezando para evitar este tipo de problemas ¿no? de energías que para los que no crean y sean un poco escépticos digamos esto es algo tangible hay gente y si no miren fíjense cuando vamos a tocar darle la mano a alguien o abrazar a alguien que está con una energía muy densa que está con no sé como muy angustiado o muy enojado dime si realmente no se llega a sentir ¿no? como que da mal rollo estar cerca de una persona que está así de esa manera imagínate trabajar durante una hora haciéndole masajes es algo que realmente te puede afectar entonces ¿cómo podemos hacer para evitar de alguna manera el que este tipo de energía nos afecta? porque imagina si te pasa esto cuando estás empezando el día ¿no? no sé son las 10, las 11 de la mañana a la hora que sea que empieces tu primera terapia y ya en el primer masaje te toca a alguien con una energía muy densa ¿cómo haces si después tienes 3, 4, 5, 6 masajes? pues lo que yo recomiendo hacer es primero una serie de cosas antes ¿no? no inmediatamente antes sino tratar de tener el hábito de ponerte en forma, de estar en forma yo he notado que si me dejo estar en mi físico, físicamente quiero decir luego me cuesta mucho más trabajo mantener esta integridad energética ¿sí? me canso más rápido y si veo que la persona está como con mucha carga, mucha necesidad pues termino más agotado aún si yo vengo con cierta rutina de entrenamiento actualmente estoy entrenando una media hora al día pero pueden ser menos ¿eh? puedes incluso hacer rutinas intensas de 7 minutos o de 10 minutos y eso ayuda muchísimo ¿eh? entonces primero que nada buscar estar en forma tratar de... yo recomiendo ejercicios de calistenia que se trabaja con el peso del cuerpo no necesita nada prácticamente si queréis podéis buscar podéis buscar en internet ejercicio de calistenia básico y vais a encontrar una serie de movimientos que podéis hacer incluso en casa de hecho yo entreno aquí en mi casa entonces una de las formas es buscar de estar en forma así cuando viene alguien con mucha carga energética pues el impacto es muchísimo menor ¿no? luego otra cosa que puedes hacer es tratar de rodearte de minerales de color negro piedras de color negro que tienen la propiedad de absorber la energía negativa del cliente ¿no? depende del tipo de piedra que uses llevan un proceso de curación o otro normalmente se aclaran con agua se dejan cierto tiempo en el agua y después se pueden poner al sol y luego cada tantos días se vuelve a repetir esto ¿no? como para que las piedras también se curen y puedan volver a ser útiles yo uso una que se llama Shunghit que bueno simplemente porque me llamó la atención y me gustó mucho pero puedes ir a cualquier tienda de no sé de productos ecológicos o tiendas esotéricas y seguramente te van a poder recomendar o simplemente guíate por la intuición ¿no? de las piedras estas de color negro ¿cuál es la que más te llama la atención? y adquirir unas cuantas tratar de tener una como colgante o en alguno de los bolsillos de tu ropa y también es buena idea tener algunas piedras en el gabinete de trabajo ¿vale? y por último buscar de trabajar con sal sal marina si es posible sal marina ecológica ¿eh? ¿cómo vamos a hacer esto? bueno ten en cuenta que el mayor contacto que vamos a tener con el cliente va a ser con las manos ¿no? entonces vamos a buscar pasar sal marina por las manos con agua ¿no? entonces cuando te lavan las manos usas un poquito de sal y te las pasas por las manos el agua con sal es el mejor neutralizante para las energías negativas luego al final del día también algo interesante que puedes hacer es pegarte una buena ducha con agua y con sal marina ¿de acuerdo? entonces de alguna manera si se ha quedado pegado algo pues se va a ir y luego por supuesto descansar bien ¿no? así que bueno espero que te haya respondido estos son apenas algunos de los consejos que suelo dar a mis alumnos y bueno vamos a ver si hay alguien más Liz Carol dice quisiera información sobre los cursos online vale perfecto entonces tenemos una serie de cursos si vais a mi página web shibatai.net hay un apartado que dice cursos online ahí en la página de inicio y ahí podéis ver algunos de los cursos online que tengo abiertos en este momento y también me gustaría de nuevo recordaros que este martes próximo a las 19 horas hora de España voy a estar dando un taller online gratuito que se llama el ABC del masaje tailandés y vais a poder encontrar el enlace por aquí en esta publicación y bueno va a estar bueno porque voy a estar un buen rato más hablando y explayándome y contestando todo tipo de preguntas para las personas que se quieren iniciar o a lo mejor que están iniciadas pero tienen algunas dudas porque bueno porque muchas veces las dudas aparecen después de que haces los cursos y a veces es difícil encontrar a tu maestro voy a estar contestando preguntas y hablando de varios mitos acerca del masaje tailandés de acuerdo así que bueno nada más Liz Carol recuerda para el tema de mis cursos online shibatai.net y ahí vas a vas a encontrarlo y también para el resto si estáis en Barcelona Girona o en Tarragona o en Tarragona o en cualquier parte de Cataluña y tenéis ganas de iniciaros de forma presencial que sepan que estoy dando clases presenciales mi curso mensual de masaje tailandés terapéutico con el estilo propio el estilo shibatai donde bueno nos enfocamos mucho en la salud del terapeuta enseñamos muchos conceptos de biomecánica para poder usar el peso corporal en lugar de la fuerza y de esa forma pues ahorrar mucha energía en el trabajo vamos a tener la próxima clase será el sábado 10 de febrero así que si estáis interesados simplemente tenéis que dejar un mensaje aquí abajo ¿vale? y con mucho gusto os pasaré a pasar información vamos a ver si hay alguna consulta más antes de terminar Diana dice ¿qué beneficios trae el masaje tailandés? bueno pues hay unos cuantos hay unos cuantos beneficios del masaje piensa que la técnica es muy rica vamos a usar diferentes tipos de maniobra maniobras de estiramientos pasivos o yoga pasivo vamos a usar maniobras de masaje con las manos pero también maniobras con los codos con los antebrazos con las rodillas y con los pies entonces básicamente hay dos tipos de beneficios que puedo darte como para resumir uno que son para los clientes porque al poder usar tantas partes del cuerpo y tantas maniobras diferentes podemos ofrecer un método más terapéutico ¿no? en la medida que se haga con una buena estrategia porque hay una cosa que tengo que decir el masaje tailandés en sí mismo no es que va a ayudar a todo el mundo se necesita una buena estrategia al fin y al cabo es una herramienta si se usa mal se puede hacer daño entonces lo más importante es saber cómo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a usar si estamos en manos de un buen profesional el masaje tailandés puede hacer maravillas ¿no? yo doy fe que cuando mi papá se enfermó mi papá tuvo dos preinfartos y en el último quedó paralizado del cuello para abajo ¿no? entonces fue una situación muy difícil y muy dura y bueno yo empecé ayudándolo él no se podía mover de la cama y lo primero que hice fue masaje más suave ¿no? un masaje tipo masaje sueco masaje con aceite y al cabo de muy poco tiempo empezó a moverse y a la que se pudo mover ya lo llevé al suelo para empezar un tratamiento de masaje tailandés porque es mucho más completo y al cabo de seis meses recuperó yo diría un 80% de la movilidad que tenía antes de su operación hay muchísimos casos de gente que viene está con problemas de movilidad problemas de coordinación dolores musculares estrés bueno vamos que los problemas básicos que podemos encontrar en la gente hoy día si se tratan bien son muy efectivos con el masaje tailandés podríamos hablar de una larga lista de patologías ¿vale? pero básicamente tratamos cuestiones que tengan que ver con nuestros órganos internos porque también hacemos masaje de abdomen y temas de contracturas musculares problemas de circulación problemas de estrés con diferentes tipos de herramientas ¿vale? de nuevo si se hace de una manera terapéutica y el profesional tiene una buena formación el masaje es muy efectivo si el masaje se hace como un masaje general que este es lo que el masaje general el tipo Thai es consiste en una rutina estándar ¿no? esto es básicamente lo que se enseña en la mayoría de las academias en Tailandia el masaje general como una rutina como para todo el mundo donde se practica una serie de maniobras una rutina que dura entre una hora y media dos el problema es que este tipo de rutinas no va a ayudar a todo el mundo porque las fórmulas universales no funcionan nunca bien entonces si se sabe cómo adaptar el masaje a las características particulares de cada persona el masaje puede hacer maravillas ¿sí? la otra la otra parte de los beneficios que te quería comentar Diana es para el terapeuta porque no sé si eres terapeuta o no pero para los que sois masajistas de camilla en esta parte del mundo que somos más de trabajar en camilla el trabajar en el suelo tiene muchas ventajas porque va a ayudarnos a tener posturas mucho más alineadas ¿qué significa eso? que nos va a permitir hacer masajes durante muchos 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 años sin perjudicar nuestra postura y eso va a significar evitar riesgos innecesarios para nuestras articulaciones y para nuestra salud en general ¿de acuerdo? así que es muy interesante el poder contar con el masaje tailandés como herramienta porque aprendemos cómo usar nuestro peso corporal en lugar de la fuerza o sea el desgaste en definitiva si tenemos en cuenta esto claro esto yo estoy hablando desde el método Shibatai que he desarrollado a lo largo de 15 años donde involucro maniobras movimientos de artes marciales y cuestiones que aprendí a fuerza de ensayo y error yo peso 60 kilos y durante una temporada tuve muchos clientes de más de 100 kilos entonces tuve que aprender a la fuerza cómo usar la biomecánica para poder hacer masajes sin terminar derrotado al final de la sesión entonces esto es algo que yo pongo mucho énfasis si aprendes cómo usar el peso de tu cuerpo es que hacer masajes resulta no solamente mucho más fácil sino también mucho menos desgastante así que podemos ver que hay muchas ventajas tanto para el que recibe como para el que da ¿de acuerdo? bien a ver si hay alguna pregunta más Diana dice gracias perfecto bueno dice estaré pendiente de tu curso no sé Diana si estás en Cataluña pero si estás por aquí te puedo pasar información de mis cursos que estamos en Barcelona y en Girona y si no bueno lo mismo que a todos los invito a mi webinar gratuito donde voy a poder explayarme un rato más acerca de cuestiones básicas fundamentales acerca del masaje tal porque la verdad es esta una buena técnica sin una buena base no es tan efectiva entonces voy a desmitificar unas cuantas unos cuantos conceptos equivocados alrededor del masaje tal voy a dar una buena base para aquellos que quieran luego continuar de una manera un poco más seria también voy a dar algunas herramientas y algunos consejos de cómo puedo volverlos mejor ¿vale? bien a ver alguna cosa más Diana también dice no soy terapeuta pero una computurista me enseñó cómo estimular ciertas partes de mi cuerpo bien creo que no hay pregunta aquí ¿no? donde hacer masajes pequeños si siempre me interesa ahora bueno gracias Diana por comunicarte y por estar ahí entonces vamos a ir terminando por hoy espero que os haya gustado esta esta mini charla que haya quedado claro este tema de masaje y los canales de energía así que nada más por ahora os agradezco mucho por estar ahí del otro lado y bueno nada más nos vemos en otra oportunidad muchas gracias adiós gracias gracias gracias